¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexis? Un saludo para todos los medios. Primera oportunidad que tengo de convivir con todos ustedes y encantado, ¿no? Vamos a atender todas sus preguntas o respuestas como siempre lo hemos hecho. Sí, yo lo he comentado, ¿no? Yo siempre he estado preparado, ¿no? Tengo 20 años de luchador profesional, 8 dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y pues como dice el dicho, no hay que prepararse en el momento, sino estar preparado para cuando llegue el momento. Creo que la gente que me conoce sabe que es una constante de mi carrera. Estarme preparando día a día como si fuera novato. Obviamente me he armado ahora por algunas lesiones que vengo saliendo, aún no quedo al 100, pero ahí vamos, vamos por un muy buen camino, con buen paso y pues ilusionado, emocionado, contento. Y pues bueno, yo se lo dije, ¿no? Las oportunidades yo nunca iba y las reclamaba en una oficina, en una puerta, en un escritorio. Las oportunidades yo las reclamaba arriba del cuarilátero, en cada función, en cada lucha que estaba. Siempre mi lucha queriendo que fuera la mejor de la noche en cada participación. Y bueno, ya se me dio la oportunidad y satisfecho por el desempeño, ¿no? Creo que hicimos buen trabajo. La lucha fue buena para el público, salió contento. Y bueno, o sea, el desenlace. O sea, ahorita ahondamos más en el tema. Sin duda, sin duda alguna, todos conocemos la trayectoria de volador. Creo que es un luchador que ha sido constante, ¿no? Ha sido constante, siempre manteniéndose a un excelente nivel físico, técnico, y ahora con responsabilidades, ¿no? Él ya se le considera un veterano. Podemos decir que somos contemporáneos en cuanto a trayectoria en años, pero obviamente él tiene mucha más experiencia, turnos estelares, turnos internacionales, participaciones, logros, por demás que ustedes ya conocen, y por supuesto, contento, satisfecho, y justamente fue el que lo pidió. Eso es lo que más satisfecho me deja, que no le gustó perder con un servidor, pero es parte de la competencia deportiva. Creo que a él le cae bien un rival diferente, con un estilo diferente, y por supuesto a mí termina de impulsar y forjar mi carrera. Para bien y para mal, soy muy necio. Soy muy necio porque yo me propongo un objetivo, una meta, y trabajo, trabajo todo lo que pueda para lograrla. Soy paciente muchas veces, otras no soy tan paciente. Fue un proceso difícil, tengo que ser muy sincero, ¿no? Sobre todo cuando lees las redes sociales, lees los comentarios del público, leo los comentarios de ustedes, ¿qué pasa con Hechicero? Pero a final de cuentas, cuando me toca narrar, yo menciono mucho, la lucha libre como la vida misma no es una utopía, en que quisiéramos que las cosas fueran a como nos conviene o como necesitamos. Desafortunadamente, o por X motivo, navegaba en la programación, o si lo sigo haciendo, aún no me considero que estoy posicionado, ¿no? De mí depende, ahora que recibo estas oportunidades, aprovecharlas. Imagínate que después de tantos años que ustedes me apoyan, la gente y yo, fomentando con mi trabajo, de repente recibo oportunidades y que no las aproveche, pues creo que sería un desperdicio todo lo que hemos hecho tantos años. Y sí fue difícil en algún momento, por supuesto, cuando empiezas a ver, cuando ves que llegan luchadores después de lo que tú llegaste y te sobrepasan en oportunidades, en posicionamiento, luego empiezan a llegar las lesiones, o te puedes esperar que, sí, no se me consideró para X evento, para X lucha. Sí, es un proceso que tienes que lidiar emocionalmente y deportivamente, por supuesto, creo que todo, cuando tienes una mente, un objetivo y estás trazándolo y según tú estás haciendo bien las cosas y que no se empiezan a dar, pues por supuesto que empiezan a divagar muchas ideas por tu cabeza, pero al final de cuentas el objetivo es el mismo y aquí lo importante es la constancia y es la disciplina. Y creo que eso algo, eso sí me puedo jactar que me ha caracterizado y pues no quitar el dedo del renglón. Creo que la disciplina siempre puede más que el talento y creo que en este caso la disciplina es la que me ha hecho ser constante y bueno, ahora estamos, ahí estamos, sí, después del tiempo, independientemente por el motivo, por lo que fuera, se están dando las oportunidades, tengo que aprovecharlas. Sí, el objetivo primario son todos los que se me van poniendo, ahora sí que en orden, el primario es este viernes y una vez pasando el viernes, los que se me vayan asignando, pero ya está en la mente, ya está agendado esa oportunidad por el campeonato. Sí, lo he dicho, creo que por mi estilo de lucha libre tengo que ser un contendiente constante a campeonatos, obviamente tengo que ganármelos, igual que todos mis compañeros, pero por mi estilo tengo que ser un contendiente constante porque oportunidades de campeonato, así que hoy que me las dan, pues no puedo dejar pasar esta oportunidad. Sí, yo vine en mi meta y en mi mente siempre han estado los campeonatos, creo que tengo que siempre tener esas aspiraciones, y un campeonato, por supuesto, que siempre ayuda a posicionar, a reivindicar a cualquier luchador y en mi caso, pues imagínense lo que representaría un luchador, y lo he dicho, esto es un comentario que los leo de ustedes y del público y les agradezco mucho, pero imagínense que uno de los luchadores considerados con mayor técnica en México, que no tengo oportunidades de campeonato y cuando las tenga, no las aproveche, pues creo que vamos a quedar mal, así que deportivamente nos estamos preparando y haciendo todo lo posible. Justamente creo que eso es lo interesante, es lo que mencionaba hace un momento también cuando decía de rivales diferentes para volador, creo que a volador regularmente se adapta, una de las características principales de volador es que sabe meter muy bien a sus compañeros, sobre todo a sus rivales, a su ritmo y a su estilo. Bueno, esa va a ser lo interesante, cómo lo jalo yo a mi estilo, que es al que me conviene, a lo que mejor hago, y por supuesto él se va a aferrar con toda su experiencia, a jalarme a su estilo, pero de repente me gusta la sorpresa, regularmente no vuelo y de repente sorprendo haciendo vuelos, vamos a ver, vamos a ver, hay mucha tela de dónde cortar, creo que sin duda alguna voy a aprender mucho, vamos a aprender mucho tanto uno del otro y sin duda alguna creo que la gente va a salir contenta de esta lucha, hay muy buena expectativa, he leído los comentarios y creo que nadie va a salir defraudado, creo que más allá de físicamente creo que tenemos el corazón y la pasión para entregarlo arriba del ring y eso es lo principal en una lucha de esta envergadura. Pues la, 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 es que hay instancias, hay instancias, yo como deportista a mí lo que me queda es reivindicar y dar el valor a un campeonato, creo que siempre en cualquier trabajo y reglas hay lineamientos, hay obligaciones, hay beneficios, hay responsabilidades y todo el mundo la sabemos, ¿no? Desde que entramos a un trabajo, desde que adquirimos una responsabilidad, en este caso hay un dictamen, ya hay una, hay una entidad, hay un organismo, hay una comisión, hay una empresa y ellos ya tienen una resolución y es la que se está dando, es la que se está haciendo valer. Por supuesto, habrá gente que no le gusta, pues están en su derecho de, de levantar la voz en lo que ellos consideran. Obviamente ya habrá una instancia que deslinde y haga el juicio, el dictamen, que tendría que ser, en este, en este caso hay un, hay un juicio ya emitido, hay un dictamen, así que es el que es el que me da a mí la oportunidad por disputar ese campeonato junto con mis compañeros que estamos en, en la terna. Y pues vamos a responder a esa oportunidad, ¿no? Creo que a todo el mundo, todos queremos un campeonato. Creo que justamente la polémica que se hace es por la importancia de este campeonato. Así que hoy que tenemos la oportunidad, quienes somos designados, vamos a, a, a asumir esta responsabilidad con, con mucho profesionalismo y mucha responsabilidad. Obviamente me favorece en el estudio, en el conocimiento de mis compañeros, los tengo perfectamente bien estudiados, pero eso es una cualidad que yo tenía desde antes. Siempre me ha gustado prácticamente de cada una de mis luchas, prácticamente, de mis luchas, prácticamente hago una tesis, sobre todo cuando es una lucha, un mano a mano, una lucha de campeonato, que he tenido luchas importantes, por supuesto que las veo no una, sino varias veces tratando de, de hacer el resumen, esta tesis de, ¿qué, qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber mejorado? Creo que esa es parte de, bueno, de cada, cada quien asume su profesionalismo como mejor lo conciere, yo siento que esta parte de retroalimentarme constantemente me ha, me ha ayudado. Entonces el, el conocer a mis compañeros más ahora de este lado y sobre todo la, encontrar la claridad de transmitir lo que yo veo hacia ustedes que lo están viendo en la televisión, eso es lo complicado. Entonces eso también te ayuda a despejar ideas. Y bueno, en cuanto a mis compañeros, pues sí, cada que puedo me, me gusta ayudarlos, ¿no? Creo que yo soy un hombre que vivo en el gimnasio, la gente que me conoce o asiste a la en México, los compañeros trabajadores, pues me ven, me ven constantemente ahí, así que mis compañeros cada que llegan, me los topo, yo encantado de compartir conocimiento, no, no enseñar, compartir, porque también aprendo, me gusta aprender día a día de ellos y con ellos. Y bueno, pues vamos a ver qué, qué resulta, ¿no? Qué resulta de, de esta posible lucha. No sé qué tanto se extienda la rivalidad, pero por supuesto que me gustaría extender una rivalidad con gente como volador. Primeramente el compromiso es este viernes es demostrar que tengo la capacidad y que estoy a la altura que lo voy a decir que son mejores. Eso ya es cuestión de gustos. Ustedes lo definirán más allá de ganar, perder. Creo que lo importante es demostrar que somos capaces de sacar una buena lucha y de enfrentar a todo tipo de rivales. Sí, pues este es como el stock, este es como mi, es como, como mi bodega, es el stock de artículos de venta y máscaras que uso también profesionales para luchar. Mis equipos, sí, me hace falta, me hace falta tener una vitrina también. Creo que aquí enseguida este, este módulo que tenemos, hace falta extenderlo, eh, con cada manera de vitrina, ¿no? Donde estén máscaras, donde estén campeonatos, donde estén cabelleras. Por supuesto que sí, vamos a, imagínate, imagínate lo que sería cerrar, eh, o comenzaron, es prematuro por la situación pandémica, pero imagínate lo que sería cerrar este año con, o el final, o el dos mil veintidós, iniciarlo con, con un campeonato nacional, con una máscara de estuca, con una cabellera de volador. Pues todo lo, todos lo quisiéramos, por supuesto que se vale soñar, pero con fundamentos en preparación, en capacitación constante. Y así que eso es lo que estoy haciendo. Sí, con la sorpresa, no sabía que regresaba a las, a la función via streaming para este próximo viernes. Contento de que más, 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 eh, público va a tener la oportunidad de ver esta función. Por supuesto, apoyarme a mí, apoyar a Volador, apoyar a mis compañeros, a las Amazonas, es la fiesta de las Amazonas del ring, y creo que ellas se, ellas se merecían, eh, tener mayor difusión, eh, por supuesto, obviamente sabemos que los boletos en la arena están restringidos, pero el streaming es, es una excelente oportunidad para todo el público, para los medios de comunicación, y pues bueno, de mi parte, les deseo todo el éxito del mundo, que disfruten su fiesta a las Amazonas del ring, y por supuesto, yo aprovechar la oportunidad, creo que el resumen de esto, es que es otra gran oportunidad para hechiciar oportunidades que he reclamado yo, que ha reclamado el público, que, que las hemos pedido todos, y hoy se están concretando, se están logrando, así que, bueno, vamos a, 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 a concentrarnos para que salga un excelente trabajo, creo que lo dije, ¿no? Creo que para Volador puedo ser un rival interesante, interesante en el papel, ya lo, ya lo, ya resultó así, porque él, él pidió el reto, así que, bueno, a ver hasta dónde da, hasta dónde da, porque creo que hay mucho potencial para esta rivalidad, y para, para, para posicionarme y consolidarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!